El imperio británico fue uno de los imperios más grandes, poderosos de la tierra. En armas, en soldados, en dineros, tuvo el mayor poder financiero de la tierra. En territorios, no hubo un imperio mayor. De hecho, el imperio británico destruyó a otros dos grandes imperios. El imperio francés, cuando acabó con Napoleón, y al imperio español, cuando acabó con la Armada Española en Trafalgar. ¿Qué tiene que ver eso con Jonás? Rudyard Kipling, un poeta extraordinario, un poeta inglés que vivió en el siglo XX, bueno, la primera parte del siglo XX, tiene un poema muy hermoso donde él habla de la fortaleza y de la influencia del imperio británico. Sin embargo, en ese mismo poema, él le advierte a sus compatriotas y a todos los súbditos de la corona que los imperios, por muy grandes que sean, son efímeros, y menciona en particular a uno. Voy a leer un pedazo de ese poema, dice Ya más a lo lejos, nuestros ejércitos se desvanecen, en dunas y promontorios se hunde el fuego. He aquí toda nuestra pompa de ayer, es una con nínive y tiro. Oh juez de las naciones, perdónanos todavía, para que no te olvidemos, para que no te olvidemos, para que no te olvidemos, para que no te olvidemos. El poeta estaba recordándole a sus compatriotas que no se olviden de lo que pasó con Nínive. Y Dios no quiere que olvidemos las grandes lecciones del libro de Jonás, y tampoco quiere que olvidemos el destino de Nínive, la capital pomposa y grandiosa del reino Asirio. Jonás, que es un profeta menor en la Biblia, es destinado a ir a esta gran ciudad, que era de hecho la ciudad más grande sobre la faz de la tierra. Imagínense hoy a Londres, o a Tokio, o a Nueva York. Era la ciudad más grande, de hecho fue tan grande, que se le consideraba la capital del mundo, antiguo. Y sus restos son tan grandes, que Nínive, hasta hoy en día, permanece en ruinas, se pueden visitar las ruinas. Eso queda al norte de Irak, de lo que hoy llamamos Irak. Justo a las afueras de la ciudad de Mosul. Allí están los restos de Nínive. Y están allí como un testimonio para la historia. Y como por un testimonio para el mundo, de lo que allí pasó. Y de la historicidad y veracidad de la historia de Jonás. Los hechos narrados en el libro de Jonás pasan alrededor de unos 800 años, antes de la venida de nuestro Señor. Y claramente no existe en el libro de Jonás ninguna figura mesiánica, ningún anuncio del Mesías. Y básicamente el personaje principal es Jonás, que no tiene nada de mesiánico. Es un hombre amargado, recalcitrante, arbitrario, rebelde, pecador. Pero Jesús mismo, nuestro Señor, nos invita a que leamos el libro de Jonás. Porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el Cristo habla de su propia muerte y resurrección como la señal del profeta Jonás. Y de hecho, compara la experiencia de Jonás con la experiencia de él. Él dice, porque así como Jonás, así será el hijo del hombre. Y esto lo que sugiere es que Cristo estaba comparando su experiencia, porque tiene similitudes con la experiencia de Jonás. Y de hecho, si ves la historia de Jonás y la de Jesús, te vas a dar cuenta que hay varias similitudes. Una tormenta, un mar embravecido. Es un lugar de desesperación, es un lugar de muerte. Bueno, la cruz es un lugar de desesperación, un lugar de muerte. Estar dentro de un pez, en el completo, en la completa oscuridad, dentro del estómago de un pez. Es muy parecido al sepulcro. De hecho, Jonás está dentro del pez tres días y tres noches. Cristo pasa en el sepulcro tres días y tres noches. Y de manera bastante inesperada, en ambos casos, porque de hecho, ambos son un camino hacia la vida después de la muerte. Tanto el sepulcro como el estómago del pez. Son una forma de conexión con el más allá. Estás en el medio todavía. Y en ambos casos, Dios es el responsable de darles vida nueva. ¿Por qué? Porque Él es el que le dice al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Y es Él quien resucita a Cristo entre los muertos. Entonces, Dios es el responsable de darle nueva vida a ambos. Entonces, vemos que hay varias similitudes. Entonces, vamos a comenzar con lo importante, lo importante que es este libro para nuestra vida. Ustedes han estado en una pesadilla en donde los están persiguiendo, en donde ustedes corren y corren y corren y corren y saltan charcos y se meten por lugares y atraviesan cuestiones y se montan en carro y aún así no logran escapar de quien los persigue y que posiblemente los agarra y en ese momento se despierta. Eso es precisamente lo que estaba pasando con Jonás. Jonás estaba huyendo desesperadamente del rostro del Señor. ¿Por qué? Porque le desobedeció. Y eso es lo que todos hacemos cuando pecamos. Queremos escondernos del Señor. No queremos tenerlo cerca. Pero lo que pasó Jonás es bastante traumante y es muy posible que después de este episodio él haya vivido toda su vida con lo que llamamos el síndrome de estrés postraumático, ¿no? El SEPT. Posiblemente Jonás vivió con claustrofobia por el resto de su vida. ¿Te puedes imaginar tu piel llena de largas largas hebras de alga marina por todo tu cuerpo, por tu cuello, incluso en tus entrepiernas y pedazos de algas por todo tu pelo y pestilencia por el ácido estomacal de una criatura marina que te estaba digiriendo? Imagínate ese olor. Posiblemente ese olor es difícil que se te quite de la nariz. Y está en las Escrituras. Y nosotros debemos creerlo de esta manera porque el Señor Jesucristo relató el libro de Jonás, lo cual le da más peso. Son pocos los libros que el Señor Jesucristo menciona. Entonces debemos estudiarlo porque el Señor lo conocía y nosotros también debemos conocerlo. Es un libro interesante y es un libro notable por varias razones. Una de las razones es por la forma en cómo se concibe y se registra el relato. Porque en lugar de que la historia fuese hecha sobre Nínive o sobre el mensaje que Dios quería darle, pero le parece que todas las lecciones están centradas en Jonás, en la persona, en el trato individual de Jonás con Dios. Jonás fue un hombre de Dios que fue llamado para ir y predicar a Nínive. Él debía ir a la ciudad de Nínive a predicarles para que se arrepintieran. Y el mandato de predicar el arrepentimiento está totalmente y profundamente ligado al perdón, a la gracia de Dios. Si ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y por supuesto que Jonás creía en esto. Jonás no estaba dudando de que Dios podía perdonarlo. Pero es que él se negaba. No porque no quería, no creía que Dios podía salvarlos. Él se negaba. Y negarse básicamente es el silencio. No querer predicar. Porque estaba reacio. ¿Por qué? Porque esta gente de Nínive habían esclavizado, torturado, asesinado a mucha gente en Israel. El imperio asirio, por si ustedes no lo sabían, agarraban a sus enemigos, sitiaban las ciudades, las quemaban, y a los niños los tiraban por acantilados. Y a los hombres fuertes del ejército enemigo les ponían anclas en sus quijadas y los arrastraban como mulas desde su quijada, desde su cuello. Yo puedo entender por qué Jonás estaba reacio a hacerlo. Él no quería que ellos fuesen perdonados por lo que le habían hecho al pueblo de Israel. Él sabía que la gracia de Dios era capaz de vencer al enemigo, pero aún así estaba reacio. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jonás ora. De hecho, en Jonás 4.2, aquí lo pueden leer en su versión, nueva versión internacional, dice, Esa palabra que en español nosotros la solemos traducir como bondad amorosa. Esa realmente es la palabra que nosotros utilizamos, bondad amorosa, que significa gesed. Es una palabra que en hebreo suena así, gesed. Gesed. Que nosotros la traducimos como amor, pero literalmente es bondad amorosa, es un Dios lleno de amor, ¿cierto? Esa palabra está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y esa palabra se usa para describir el amor leal de Dios. Quizás en griego le podríamos llamar el amor ágape de Dios. Porque Dios juró amar a Israel y él se obliga a sí mismo a cumplir su juramento, a cumplir su pacto, de proveer lo que le falta a Israel. Es decir, ¿qué es lo que más le hace falta a Israel, a todos sus hijos? Bueno, santidad, vivir sin pecado. Entonces, el mismo Dios provee el sacrificio para que eso pase, el sacrificio por el pecado y para llevar la vida santa. Entonces, este lenguaje que utiliza Jonás es un lenguaje de pacto, de alianza, pero una alianza basada en el amor. Entonces, Jonás lo que está diciendo en esa oración es que él sabe que Dios va a traer a Nínive a esa relación de pacto amoroso. ¿Sí? O sea, es una admisión de la verdadera naturaleza del pacto de Dios. Es el pacto andrahámico. En este momento, Jonás no conocía a Cristo, pero es el mismo. Dios no cambia. Dios usa a Israel para alcanzar al mundo entero con amor, con gracia, con perdón. Ahora lo hace a través de Cristo, pero en ese momento lo hacía a través de los profetas, llamando al arrepentimiento a otras naciones también. Y en Jonás 4.2 vemos esto. ¿Sí? Demuestra que Dios dirige afecto, dirige, quiere a las personas. ¿Sí? Pese a que las personas son rebeldes, que se han rebelado contra él, que no merecen nada de él porque han sido rebeldes desde que nacen, él las ama y él espera su conversión. Y esto es un mensaje para ti también. No importa de dónde vengas, no importa si has sido enemigo de Dios como los asirios, Dios espera tu conversión. Esa es la naturaleza esencial de Dios. Eso lo vemos en la primera carta del apóstol Juan. Dios es amor. Y esa misión de llevar ese amor al mundo debería ser una motivación para Jonás. Debería ser una fuente de alegría y de confianza, de sentirse que debe cumplir con una gran comisión, pero no fue así. Ese pacto, no entender ese pacto, no entender ese pacto de amor, es un problema serio que hoy en día sigue enfrentando el pueblo de Dios. No lo entendemos porque pensamos que somos bendecidos porque pertenecemos a una iglesia o porque pertenecemos a la familia de Dios o porque tenemos algo de valor o de utilidad o algún don o talento que puede usar Dios o que estamos impresionando a Dios de alguna manera y por eso nos ama. Pero en Deuteronomio 7.7 y este pasaje posiblemente lo conocía a Jonás porque pertenece al Pentateuco, a la Tanaj, hebrea, dice Jehová no puso su afecto en vosotros y os escogió porque eras porque erais más numerosos que otros pueblos sino porque erais el más pequeño de todos los pueblos. ¡Qué extraordinario! No se trata de ti, se trata de él. Él decidió amarte de forma incondicional. Eso es lo que Jonás debía predicar en Nínive y eso lo vemos también cuando el Señor nos dice no fueron ustedes los que me eligieron a mí sino que yo los elegí a vosotros. Eso está en Juan 15.16 y los puse para que vayan y den fruto y el fruto de ustedes permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé y su gozo sea completado. Es decir, nos ama y de paso quiere que seamos gozosos, que seamos felices. Entonces, claramente Jonás entendía la naturaleza de Dios y él entendía que Dios quería incondicional incluir a Nínive en ese pacto de amor y el pacto incondicional no basado en lo que los asirios habían hecho sino basado en el arrepentimiento y en el amor de Dios. Entonces, si bien el tema de la soberanía de Dios y la gracia de Dios es la trama que predomina en ese libro porque vemos un Dios que es soberano, que no importa lo que Jonás haga, Dios lo lleva donde tiene que ir. Él lo que hace básicamente es retrasar más a Dios y sufrir más en el proceso pero a la larga se cumple la promesa y vemos un Dios soberano y también la gracia porque vemos un Dios que es amoroso sin que lo merezcamos. Entonces, esos dos temas soberanía y gracia son importantes pero la trama más predominante en el libro de Jonás es el corazón del profeta en el cual debemos identificarnos todos los creyentes. Además, no es un libro que simplemente tenga metáforas como muchos rabinos creen. No, este es un libro metafórico que tiene que ver con el corazón del hombre. No, es un libro histórico y además es un libro que relata cómo empezó lo que fue quizás uno de los más grandes avivamientos en la historia de la humanidad. Nini era una ciudad pagana, era una ciudad dedicada a dioses que no eran el Dios verdadero, una capital enorme de un antiguo imperio enorme de lo que llamamos el cercano oriente que fue Asiria y esa ciudad fue el epicentro de la lucha contra Israel para destruir Israel. O sea, esa ciudad fue el epicentro del antagonismo hacia Israel. Sin embargo, este enemigo de Israel, el pueblo de Dios, se convierte también en un objeto de amor, en un objeto donde Dios quiere derramar su gracia y Dios escoge a Jonás para ir, para que vaya y le predique el arrepentimiento a los ninivitas. Y por inferencia, obviamente, como ya lo hemos comentado, si se arrepienten, pues van a recibir el perdón de Dios y su amor. Entonces, la historia de Jonás demuestra también como un Dios todopoderoso que tiene control soberano sobre cada criatura en la tierra y sobre cada uno de los eventos del clima, del agua, de todo, desde el viento, desde los peces del mar, pasando por marineros, piratas, paganos, todos responden a Dios en obediencia. Una calabaza, un gusano, todo, todo responde al Señor sin ninguna protesta. ¿Quién es la única persona que protesta en ese libro? ¿Quién es la única figura desobediente en el libro de Jonás? Jonás. Entonces, la meta aquí es que Jonás debe aprender a ser humilde y entender que el amor de Dios es más grande y más amplio de lo que él puede creer y de lo que él puede imaginar. Entonces, ¿cuáles son las lecciones? Aquí yo enumeré algunas lecciones que podemos aprender en el libro de Jonás. Bueno, primero, Jonás nos enseña que la misericordia de Dios es mucho más amplia, mucho más enorme, mucho más abundante, que la gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados y defectos pasados, presentes y futuros. El libro de Jonás comienza con estas palabras, dice, Y ahora me aconteció a mí la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad y clama contra ella porque su maldad ha subido delante de mis ojos. Dios viene a nosotros cuando todavía somos pecadores. Él nos encuentra en medio de nuestro pecado y aún así el Señor no espera que limpiemos las cosas antes de entrar a nuestra vida. Él no espera que ordenemos toda nuestra habitación, que nos bañemos, que estemos bien duchados y que estemos totalmente limpios para Él venir a nuestra vida. Porque si eso fuese así, nunca seríamos salvos. Dios comienza a tener misericordia en nosotros mientras todavía estamos en desobediencia, en rebeldía voluntaria y muchas veces consciente. Y Nínive representa eso, Nínive representa el pecado, la maldad, una maldad infame. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Juan 3.16 dice Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ese, mis amigos, es el Dios de la Biblia. Esta es una característica esencial de Dios. la lección de que Dios nos ama aun cuando somos rebeldes. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de tu familia, de tu vida y de tu nación. Segunda cosa que podemos aprender es que Jonás nos muestra que el amor de Dios es mayor que nuestro propio interés, que nuestra propia carne, que nuestro propio ego. Jonás estaba feliz con el tema de la gracia de Dios. Sobre él, sobre Israel, sobre los suyos, él estaba bastante contento con el amor de Dios, amando Israel, amando su propia vida, pero cuando Dios lo llama a ir a Nínive, ¿qué pasa? Se incomoda. Él no puede creer que Dios también ame a ellos. ¿Y qué pasa? Jonás va en la dirección opuesta. Huye de Dios, empieza a correr y corre y corre pensando que Dios no lo va a alcanzar. pero él huye de Dios no solo porque le tenía miedo a Dios, sino porque realmente él no quería llevar las buenas nuevas. Él no quería llevar la gracia de Dios a sus enemigos. Entonces, este tema importante del libro de Jonás hace que nosotros reflexionemos. Aquellos que hoy maldicen a Cristo quizás son los que mañana predican a Cristo. tú no sabes si esas personas que hoy tú condenas pueden ser los que mañana están predicando. Entonces, no te limites nada más a ver lo que pasó con los ninivitas, sino veamos lo que dice Pablo. Mira, aquí en Primera de Timoteo dice, y doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me aborreció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, el cual fue antes blasfemo y perseguidor e injuriador, más alcancé misericordia porque lo hice por incredulidad e ignorancia y la gracia de nuestro Señor fue sobreabundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo, el mayor perseguidor de la iglesia, el mayor asesino de cristianos, se convirtió en uno de los grandes apóstoles de la iglesia. Eso puede pasar en tu vida, en tu comunidad, en tu familia, en tu país. de hecho, Jonás se molesta, se molesta aquí en Jonás 4, por ejemplo, a Jonás 4, del 5 al 11, dice, Jonás había salido y se había sentado en un lugar al este de la ciudad. Allí se hizo un refugio, se sentó a su sombra y esperó a ver qué pasaba con la ciudad. Entonces, el Señor Dios le proporcionó una planta frondosa y le hizo crecer sobre Jonás para darle sombra en su cabeza y aliviar su malestar. Y Jonás estaba muy feliz por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios proveyó un gusano, el cual masticó la planta hasta que se secó. Y cuando salió el sol, Dios proporcionó un viento abrazador del este y el sol ardió en la cabeza de Jonás, de modo que se desmayó. Quería morir y dijo, sería mejor para mí morir que vivir. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿es correcto que te enojes por una planta? Lo es, dijo. Y estoy tan enojado que desearía estar muerto, pero el Señor le dijo, te has preocupado por esta planta, aunque no la cuidaste ni la hiciste crecer. Surgió de la noche a la mañana y murió de la noche a la mañana. No he de preocuparme yo por la gran ciudad de Nínive, en la cual hay más de 120 mil personas que no pueden distinguir su mano derecha de su izquierda y también muchos animales. Jonás estaba amargado y estaba bravo, pero Dios quería explicarle que esa gente malvada, que esos Saulos podían llegar a ser Pablos. Y así es como termina el libro de Jonás, de hecho, no con un y fueron felices para siempre. Más bien la historia de Jonás termina con un profeta frustrado, amargado, quemado por el sol y bueno, lamentándose, llorando. Posiblemente no fue el mejor momento de su vida ni de todo su ministerio y toda su carrera profética, pero Jonás era un hombre que había sido llamado por Dios, pero él huye de la tarea que Dios le da. Era un, además, era un reincidente. Dios le dice a Jonás, quiero que lleves mi palabra de advertencia a aquellos que tú odias y aquellos que te odian a ti. ¿Por qué? Porque yo los voy a destruir si no se arrepienten. Pero Jonás sabía que Dios tenía amor, que era un Dios amoroso, que era misericordioso y que si esta gente, aunque fuese tan malvada, llegaba realmente a arrepentirse, estos enemigos de Israel que no se lo merecían, si que arrastraban por los nudillos a las mujeres, ellos iban a salir impunes y no iban a pagar lo que merecían. Entonces Jonás, que sí sabe realmente cómo es el juicio, que sí sabe más que Dios cómo deben hacerse las cosas, Jonás no muestra compasión y corres de Dios. Cada vez que tú no predicas el evangelio a un impío, tú estás mostrando odio a esa persona y además estás corriendo de Dios, estás huyendo del llamado que Dios te dio. Corres y corres a lugares peligrosos, corres al bosque, corres a la penumbra, corres al océano inclemente lleno de tormenta. Dios fue muy claro, Dios quería que Jonás fuese a la ciudad de Nínive, que predicara un mensaje de arrepentimiento a la gente de Nínive, ¿para qué? Para salvarlo. Pero la ofensa humana, la ofensa que los ninivitas le habían hecho a Jonás hizo que su entendimiento se bloqueara, hizo que su capacidad para ver a esas personas como Dios las ve, se bloqueara. Él no las ve como seres humanos que son creados de imagen y semejanza de Dios, que son pecadores y necesitan un salvador y necesitan redención para restaurar su imagen original. Él los veía como hijos del diablo, como gente satánica que debía pagar por lo que habían hecho. Y de hecho, si eran personas malvadas, eran personas viles. Y Jonás sencillamente huyó, decidió que él no iba a ser parte de eso. Jonás no quería ser parte de la salvación de esa gente, él solamente quería ser parte del juicio y de la destrucción por lo que los ninivitas habían dicho, porque él no sabía perdonar, él no sabía ver a los demás como Dios los ve. Tan simple como eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido de esa manera? ¿Cuántos de los que me están escuchando están viviendo de esa manera? Si estás viviendo de esa manera, estás viviendo de espaldas a Dios. Estás viviendo de las espaldas a Dios. Entonces, yo sé que tú sabes que Dios es un Dios de amor, pero yo sé que tú sabes que si las personas no se arrepienten, van al infierno. ¿Cuántas personas en tu familia les has predicado al Evangelio? ¿Cuántos amigos? Si no lo has hecho, déjame decirte que estás huyendo de Dios y además les estás mostrando odio, porque tú tienes un mensaje que les puede salvar una eternidad de sufrimiento, pero tú has decidido no hacerlo, has decidido voltear, no ver, no dar la cara. Si Jonas obedecía a Dios, él iba a correr varios riesgos, y son posiblemente los mismos riesgos que tú vas a correr si tú le predicas a tu familia. Primero la burla, se van a burlar de él. Después, ¿qué va a pasar? Bueno, tienes el riesgo de convertirte en el tipo que fue a predicarle al enemigo. Imagínate, imagínate qué iban a decir los judíos. O sea, el tipo lo iban a condenar, lo iban a hacer ostracismo, su comunidad, su propia comunidad. Es decir, siempre hay un precio que pagaron y él no estaba dispuesto a pagar ese precio. Además de eso, Jonas, para poder ir a Nínive, tenía que caminar 500 millas por el desierto de Arabia, hacia el este, 500 millas. Y en esos desiertos siempre había salteadores, ladrones, había gente que se abusa, que comerciante, un calor terrible, asaltante, sed. una ciudad de Nínive, la ciudad tenía muros y dice que tenía 50 metros de espesor, 1200 torres de vigilancia, era una de las ciudades más extraordinarias y además y además era un pueblo que odiaba a los judíos, que los desollaban vivos. Entonces, él simplemente llevaba una advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Cambia tu forma de vivir, cambia tus caminos para que Dios no te juzgue, no te condene, no te apague las luces. Eso no es muy cariñoso, eso no es algo que a la gente le gusta escuchar. La mayoría de nosotros pudiésemos entender por qué Jonás con todas estas cosas que acabo de mencionar no quería hacerlo. Si alguna vez nosotros hemos huido de Dios, es probable que las razones por las que hemos huido son las mismas por las cuales Jonás está huyendo. Porque es muy difícil, porque no tengo ganas, porque hay un precio que es demasiado alto a pagar, porque prefiero hacer otra cosa, porque no quiero que me humillen, porque no quiero fracasar, porque tengo mucho miedo, porque solo quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana, pero por buenas que parezcan tus razones, por bueno que eso suene en tu mente, por bueno que, por lógico que suene, si tú huyes de Dios siempre te vas a colocar en un lugar peligroso, te vas a colocar en un lugar extremadamente peligroso, porque te va a alcanzar la mano de Dios y Jehová es un poderoso gigante. Vas a pagar un alto precio. En Jonás 1.3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, bajó a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis y pagó el pasaje y descendió a él para irse con ellos de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, Jehová estaba huyendo de la presencia de Jehová. Allá hay una metáfora, cuando nosotros estamos huyendo de Dios, bajamos. Fíjate que dice, descendió al barco, bajó y dice que pagó un precio. Fíjate, todo eso está en Jonás 1.3 dice, entonces ahí está la metáfora, tú huyes de Dios, tú bajas y pagas un precio que te va a costar más de lo que tú querías pagar. Cuando tú huyes de la voluntad de Dios, incluso un lugar seguro, ¿a qué tú piensas que es un lugar seguro como Tarsis? Bueno, ese lugar seguro se vuelve peligroso, peligroso. Entras en lo que yo llamo la licuadora de Dios. Hace un tiempo yo conocí un pastor que estaba viviendo una vida, una doble vida, yo le dije, arrepiéntase, no lo haga, el Señor lo va a meter en su licuadora. ¿Y cómo debe hacerlo? ¿Debe renunciar al pastorado? No lo quiso hacer, el Señor lo metió en su licuadora. Es muy peligroso esto, no se puede jugar con estas cosas. Entonces, Jonás aborda su barco, el barco de desobediencia, y se dirige a Tarsis, 2,500 millas en la dirección opuesta de la voluntad de Dios. Es que ni siquiera es racional. O sea, Jonás hace un viaje de 2,500 millas para no querer hacer un viaje de 500 millas. Y yo sé que a veces parece más fácil desobedecer que desobedecer a Dios, ¿no? Y a veces parece más difícil desobedecerle que desobedecerle. Si ya tú eres un hermano y has estado en la iglesia por algún tiempo, tienes que entender algo. Te has convertido en un pecador creativo. La iglesia está llena de pecadores creativos. Trabajamos duro para cubrir nuestros pecados, para cubrir nuestras huellas, para justificarlas incluso bíblicamente. Trabajamos duro para asegurarnos de que las historias que le contamos a los demás tengan sentido, de que no haya conflicto con nuestra creencia y lo que hacemos, ¿sí? Trabajamos duro para darle vuelta al pecado, para que sea aceptable para nosotros mismos y para los demás. Pero en el fondo, todos sabemos que no estamos engañando a nadie. y hay otros hermanos que pueden ver ese peligro aunque nosotros no lo podamos ver. Si tú no te das cuenta de que la gente de viajes que te está vendiendo el pasaje del barco de desobediencia que ya te reservó el barco es el mismo diablo, es el mismo Satanás, que es el que está orquestando la alineación de esas cosas para que dé la apariencia de seguridad, para que dé la apariencia que todo va a estar bien desobedeciendo, sí, porque el diablo es el que va a hacer que las cosas se vean bien, él va a hacer que la desobediencia se vea bien, que pinte bien, que pinte seguro, incluso te va a hacer pensar que vas a ganar más dinero, que vas a vivir mucho más feliz de esa manera, te hará pensar que Dios está arreglando incluso y alineando las cosas para ti, él va a hacerte creer que incluso que es Dios el que lo está haciendo, que él está resolviendo las cosas, que está respondiendo tus oraciones, pero ¿sabes algo? Dios no te saca de donde tú te metiste, a menos que haya clamor y arrepentimiento, no te metas en donde Dios no te llamó a meterte y después no lo culpes a él diciendo que él te metió allí, el hecho de que las cosas se alineen no significa que esa sea la voluntad de Dios para tu vida, si tienes una acción rebelde, te está dirigiendo hacia el peligro, no importa lo que parezca bueno, no importa lo que parezca que funcione para ti al principio, va a llegar la tormenta, la tormenta va a llegar eventualmente, dice Jonás 1.4, pero Jehová envió un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad en el mar, de modo que el marco estaba a punto de romperse, no corras a ese lugar peligroso, no te vayas, yo sé que parece seguro, yo sé que parece bien, yo sé que parece que vas a tener muchas ventajas y oportunidades, pero no juzgues esas circunstancias, usa la palabra de Dios, usa la instrucción, usa la sabiduría que te dio el Dios Todopoderoso, usa los hermanos de tu iglesia, porque si no vas a salir herido y sabes que es lo peor, vas a herir a los que te rodean también, sabes cuando Jonás entra en medio de la tempestad, la tormenta es violenta y qué pasó, él estaba rodeado de marineros, unos tipos profesionales, que sabían lo que estaban haciendo en el Tamar, esos marineros temían por sus vidas y ese extraordinario plan, ese agradable plan de repente que pasó, qué pasó con ese genial plan de irse en la dirección opuesta con unos marineros que saben lo que están haciendo, se comenzó a desmoronar, se comenzó a desmoronar cuando tú vas en dirección opuesta a las instrucciones de Dios empieza a desmoronarse, lo primero que se desmorona es tu vida espiritual pero hay repercusiones físicas y eres a los demás, a los que van a tu alrededor, dice que los marineros empezaron a tirar todo, todo así por el barco, por la borda, toda la carga, sacrificaron su sustento para aligerar el barco, para que no se hundiera, pero ellos eran inocentes, ellos no estaban actuando mal, pero ellos perdieron mucho, la tormenta tampoco fue su culpa, fue obra de Jonás, cuando tú huyes de Dios siempre terminas lastimando a los que están más cerca de ti, lastimas a tu hijo, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu hija, a tu amigo, a tu amiga y lamentablemente lo peor es que la mayor parte del tiempo ni siquiera nos estamos dando cuenta que eso está pasando, dice Jonás 1.5 entonces los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios y arrojó al mar la carga que había en la nave para aligerar la carga, pero Jonás había descendido a lo más bajo de la nave, otra metáfora, fíjense, se había acostado y estaba profundamente dormido, o sea, estaba enseguecido, bajó aún más y estaba dormido mientras el mundo estaba en llamas, obviamente los marineros van y lo despiertan y le piden que ore a su Dios para que le salve la vida y luego vemos en el versículo del 9 al 10 dice así que les dijo soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra seca entonces los hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron ¿por qué has hecho esto? porque los hombres sabían que él huía de la presencia del Señor porque él les había dicho y en el 12 dice y les dijo tomadme y echadme al mar entonces el mar se calmará para mí para ti porque yo sé que esta gran despestad es por mi causa y bueno estos marineros agarran a Jonás pues de mala gana refunfuñando maldiciendo y lo tiran por la borde y adivinen que cesó la tormenta ¿quién está en tu barco? ¿a quién necesitas echar de tu barco? ¿eres un barco que está atravesando un mar tormentoso? porque a veces experimentamos muchas tormentas en la vida y muchas de esas tormentas no necesariamente son porque estamos huyendo de Dios sino por quién está en nuestro barco es decir quién está conectado de alguna manera con nuestra vida las tormentas vienen porque Dios quiere que volvamos a Él ¿eso qué quiere decir? que las tormentas vienen porque hay algo que debemos hacer para volver a Él entonces si tú estás pasando por la tormenta quizás puede ser que tú permitiste que un Jonás entrara en tu círculo íntimo de amigos en tu círculo de tu familia de tus asesores de tu empresa ¿qué tienes que hacer para recuperar la paz? tienes que tirar a Jonás por la borda eso significa cortar lazos con esa gente despedirse marcharse bloquearlos no es fácil no es fácil porque uno puede sentirse mal puede sentirse asustado inseguro pero a veces puede que la única forma de salir de una tormenta sea esa y tienes que salir de la tormenta ¿sabes por qué? porque si no se te derriba el barco y todos los que están en él dicen Jonás 1.13 los marineros se habían esforzado por remar a través de la tormenta y regresar a tierra a pesar de todo el mar se volvió más embravecido contra ellos entonces ellos arrojan a Jonás cesa la tormenta entonces ¿ahí qué pasó? Jonás se encontró con la persuasión de Dios y es de lo que vamos a hablar ahora Dios te persuade dice Juan 1.17 ¿qué digo? Jonás Jonás 1.17 dice y el Señor proveyó un gran pez para tragar a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches el Señor lo llevó a su desierto el Señor lo llevó al lugar donde solamente están él y Jonás es importante que entiendas esto no es tu trabajo salvar a Jonás es el trabajo de Dios Dios se preocupa por el Jonás en tu vida pero llega un momento donde ya Jonás no puede quedarse en tu barca donde ya tienes que prescindir de él entregale a tu Jonás a Dios solo él puede traer de vuelta a Jonás el pez no fue provisto para destruir a Jonás el pez fue provisto para salvarlo Jonás causó su propia miseria Jonás causó su propia angustia y la de los demás Jonás estaba huyendo de Dios pero Dios lo salva de la muerte y le envía un pez de todas las cosas le envió un pez de todo lo que pudo haber elegido para salvarlo o sea le mostró misericordia alguna vez Dios te ha salvado a ti piensa en las veces que Dios te salvó una situación que tú mismo causaste por tu propia desobediencia piensa en las veces que Dios intervino y detuvo lo que tú empezaste por ser testarudo testaruda y cómo Él bloqueó el castigo que te merecías por ser un atrevido por ser una atrevida por desafiarlo piensa cuando Dios intervino y suavizó las consecuencias de tu reincidencia voluntaria intencional tú reincides en ese pecado intencionalmente y Dios intervino suavizó las cosas piensa en ese momento ha experimentado la misericordia de Dios en el momento cuando merecía su castigo bueno lo más probable es que todos los hijos de Dios hemos experimentado eso porque si bien Dios al que ama disciplina Dios también nos da mucho más allá de lo que no merecemos Dios está tan comprometido en su amor con su pueblo que Él se pone en una posición de amor incluso cuando nosotros estamos corriendo de Él donde incluso cuando esperamos huir de Él lo encontramos como dice Juanás 2 2 dice pedí ayuda y ustedes escucharon mi clamor mira la buena noticia es que para todas las personas que están corriendo de Dios y si tú eres una de ellas escúchame lo que te voy a decir Dios todavía escucha las oraciones de alguien que está corriendo ¿cuánto tiempo tienes huyendo vuelve Dios te va a encontrar si tú eres hijo de Él a la larga Él no te va a abandonar el que comenzó la obra no la terminará la perfeccionará pero no hagas las cosas más difíciles no te tardes más días de los que tenías que llegar a Nini vas a llegar de todas formas pero no lo hagas más difícil no sufras tanto de que vas a lograr el propósito de Dios para tu vida lo vas a lograr pero no hagas las cosas más lentas más difíciles y más duras para ti mismo Dios está escuchando tus oraciones y Dios te ama aún cuando estás huyendo de Él si estás en ese lugar ahorita si estás en ese peligroso lugar que llamamos desobediencia dañándote a ti mismo dañando a los que te rodean dañando la relación que tienes con Dios incluso si tú mismo eres la causa de ese propio desorden puedes acercarte a Dios en oración y sabes que tu padre que te ama tu padre celestial quien entregó a su hijo por ti te va a traer de regreso a casa seco sano y salvo la tercera cosa es que Dios usa todos los medios para extender su gracia a todo tipo de personas eso es una de las lecciones importantes Dios usa todos los medios para extender su gracia a toda clase de personas en el libro de Jonás Dios usa un mar rugiente usa piratas marineros paganos descarriados quienes por cierto fueron salvados por Dios durante su experiencia con el profeta lo cual se dieron cuenta que el Dios de los cielos existe usa un rey pagano usa mala hierba usa un gusano usa un predicador testarudo y rebelde pero que pasó la misión de Dios fue un éxito garantizado lo logró porque porque él es soberano consino a pesar de los problemas humanos consino a pesar de los defectos consino a pesar del pecado Dios redige todas las cosas y al final tiene éxito en su misión Jonás demuestra como Dios usa toda su creación para lograr la salvación de una nación entera por cierto una nación muy malvada cuánto más usará Dios todas las cosas tuyas para alcanzarte cuánto más escuchará Dios tus oraciones cuando clames por un hijo por un familiar descarriado por un amigo por los problemas que hay dentro de tu iglesia dentro de tu empresa no hay límites para la gracia y el amor de Dios él puede usar todas las cosas en cualquier momento en cualquier lugar él opera libre del espacio libre del tiempo no hay límites para el Señor no hay límites para su camino y no no hay cosas que él no puede utilizar incluso cosas que nosotros consideramos malas para él llevar salvación y llevar reconciliación de su pueblo con él y por último también Jonás nos demuestra que la misericordia de Dios está motivada por el amor de Dios él tiene misericordia por su propio amor no por nada que tú hagas no por nada que te ganes él decidió amarte el libro de Jonás dice y de hecho concluye de esta forma y tiene un fin que es una suerte de enigma porque él se sienta ahí en todo el calor eso es Irak hoy en día eso es un desierto imagínense el calor que estaba haciendo y ¿qué pasó? Jonás está abrumado él no puede pensar que Dios tenga tanta gracia con este enemigo y él está furioso está respirando duro ¿por qué? porque se le perdió la calabaza con unas hojas que le daban sombra y se desespera y dice que se quiere morir está haciendo una pataleta de rabia delante de Dios dice que está desesperado que prefiere la muerte ¿sí? o sea Jonás estaba prefiriendo la muerte al avance de la gracia de Dios él estaba prefiriendo la muerte al avance del reino espetulante ¿sí? orgulloso está perturbado porque Dios tiene gracia hacia los paganos porque Dios puede usar más medios de los que él pensaba porque tener gracia sobre Nínime es más importante para Dios que consolarlo y darle una vida cómoda y que esté sentado en un sitio donde tenga sombra y después que hace Dios le hace una pregunta Jonás y es una pregunta que resuena a través de los siglos para nuestras propias vidas Jonás 4 10 11 dice y el Señor dijo te compadeces de la planta por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer que nació en una noche y perdió en una noche y no he de compadecerme yo de Nínive esa gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda y también mucho ganado esto es una acusación no solo contra Jonás sino contra todos los que tratan la gracia de Dios como una propiedad personal si esto es un desafío para comenzar a ver el mundo a través de los ojos que Dios creó a través del perdón a través de los ojos del Dios que creó el mundo esas 120 mil personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda que quiere decir que no saben lo que está bien y lo que está mal posiblemente había niños allí posiblemente eran niños y que hay de las mujeres embarazadas de los ancianos que hay de la cuando el Señor se preocupa por el ganado o sea el sustento de esas personas ciertamente el pecado del hombre tuvo un efecto devastador y lo sigue teniendo sobre la creación pero cuando viene un avivamiento de lo alto cuando la gente se arrepiente y cuando recibimos la gracia y la misericordia de Dios a través de su hijo allí viene el equilibrio viene la armonía viene la paz la prosperidad de nuestra comunidad y todo esto entiéndase bien es iniciado por el amor de un padre que nos quiere de vuelta no podemos exagerar más la forma como termina este libro no podemos exagerar la fuerza de esa pregunta que Dios le hace a Jonás al final aquí aprendemos tanto una enseñanza socrática como una enseñanza rabina rabínica perdón que es decir uno aprende al hacer preguntas esto es la forma en como Dios nos reta si Dios nos está haciendo preguntas para redarguirnos a nosotros mismos y sabes que al hacer la pregunta de la forma como lo hace el Señor requiere que todos y cada uno de sus hijos demos una respuesta y esa respuesta se encuentra dentro del marco más amplio del plan de Dios para todas las edades el Evangelio de Jesucristo entonces cada vez que tú llegues a pensar que alguien está más allá del amor de Dios o que alguien ha cometido pecados tan viles y cosas tan horribles como para estar separado del amor de Dios para siempre es hora de que te recuerdes el libro de Jonás cuando comiences a reducir la respuesta de Dios al pecado como un simple juicio sin misericordia es hora de que abras el libro de Jonás es hora de que cuando empieces a ver a los demás como faltos de gracia y faltos de amor y que no pueden entender el Evangelio abre el libro de Jonás invita al espíritu del Señor a limpiarte de esos intereses propios de esa presunción de ese orgullo que tienes de esa actitud indiferente que te arrepientas que vuelvas al Señor en amor y que cada vez que estés corriendo de la presencia del Señor vuelvas al libro que contiene el libro de Jonás gracias gracias por escucharme